El plato fuerte. Bueno, no hay obra que se le parezca, ¿no? Incluso a nivel internacional, por el tiempo de construcción, por el tamaño, por el impacto social que va a tener, no hay obra igual. En su momento nos pusieron algún otro tren para hacer una comparación. Hay uno por ahí de España que tiene menos kilometraje y se ha construido en más tiempo. Y hay otro por ahí de Australia. Bueno, hay otros trenes importantes que se están haciendo en el mundo, pero en el caso de México sí es paradigmático. Hacia el exterior y hacia el interior, porque si revisamos lo que se hizo en el régimen neoliberal, pues no hay una obra similar. No hay algo que uno pueda tener como punto de referencia para comparar. Hay cascarones. Sí, hicieron hospitales ahí a medio construir, muy cascarón, algunos aeropuertos. Media barba. ¿Qué? ¿Un cuarto de barba? Así es. Algunas autopistas que privatizaban y luego las rescataban. O sea, puros negocios, ¿no? Al amparo del poder. Y ahora tenemos, pues sí, algo que va a marcar un rumbo, ¿no? Distinto a nuestro país. Incluso. Tenemos varios ya, porque tenemos el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que fue como la primer gran obra que sí se entregó, se entregó en tiempo y forma. Y es una obra magna la refinería Dos Bocas. Hoy el tren Maya, bueno, el interurbano que se recuperó de administraciones anteriores. Y luego el decreto para que todo lo que hay de vías férreas se pueda convertir también en la posibilidad de que haya trenes de pasajeros. El decreto que eso implicaría más de 17 mil kilómetros en la República Mexicana, que se van a incorporar precisamente a esta posibilidad, porque habían privatizado todo y venimos de esa historia neoliberal, que por cierto, por eso de pronto vemos lo que sucede en Argentina y decimos, es que esa película ya la vimos, ¿no? Sí. Ahora Milady y su gente están diciendo que hasta la seguridad pública van a privatizar. Bueno, la idea de privatizarlo todo significó que nos dejaron fuera del desarrollo a los pasajeros. Dijeron, no, 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 solo es rentable o es más rentable, le podemos sacar más dinero a los trenes de carga. Entonces todo que sea trenes de carga. Y ahora con este decreto del presidente, pues vamos a tener todavía más trenes. Y para lo que venga de la 4T, pues sin duda vamos a estar muy pendientes de que rápidamente tengamos más trenes. O sea, esto que está sucediendo en el sureste, quien vive en el norte dice, pues yo también quiero, ¿no? Y los del centro, pues también queremos. Sí, que también tienen, digamos, sus planes de desarrollo y la industria que también, bueno, está Tesla que va a Nuevo León y todo esto. Pero justo es la idea de que este crecimiento y el desarrollo y el bienestar tiene que ser más parejo. Y eso es lo que ahorita se está empezando a lograr. Vamos a ver las características generales del Tren Maya. Hoy, como decimos, se inaugura una tercera parte. Nos decía Miguel, una primera parte que va de Campeche a Cancún. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura ferroviaria más importante de México y una de las obras magnas del actual gobierno. Su principal propósito es impulsar el crecimiento económico y turístico del sureste. Se trata de un tren completamente mexicano, con 32 locomotoras fabricadas en el país y construido con manos mexicanas. Algunas operan con diésel y otras serán eléctricas. Esto varía dependiendo de la fase de la construcción y del tipo de servicio que se vaya a proporcionar en cada tramo. El diseño exterior de los vagones está inspirado en la cultura maya, como por ejemplo en los colores y texturas del arte regional y en la majestuosidad del jaguar. Todos los trenes podrán alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, monitoreados en todo momento por sistemas con los más altos estándares internacionales. Consta de 20 estaciones con 14 paraderos repartidos en 7 tramos. El tren maya proporcionará servicios de pasajeros y de carga. En el caso de los servicios de pasajeros, habrá servicios regulares para los residentes locales, así como servicios de lujo para los turistas. Los trenes de pasajeros tendrán comodidades modernas y podrían incluir características diseñadas para mejorar la experiencia turística, como coches-restaurante y vagones panorámicos. Los trenes de carga ayudarán a impulsar el comercio local y regional, contribuyendo al desarrollo económico de la península de Yucatán. Con información de Yanin Ruiz, Mañanera 360. Bueno, ya estábamos viendo el Tren Maya, contempla siete tramos que dan vuelta a toda la península de Yucatán. El día de hoy, como vemos, están involucradas en esta inauguración el tramo 2 de la estación de San Francisco en Campeche a Calquiní, luego Calquiní, el tramo 3, Calquiní y Zamal, esto ya es Yucatán, y luego tramo 4, que conecta Yucatán con Quintana Roo en Cancún. Así es. Estos tres tramos. Y bueno, el presidente agradeció a los trabajadores, ya lo hemos dicho, más de 100 mil empleos se han creado, también participaron los ingenieros militares, de hecho se los llevaron una vez que terminaron el aeropuerto Felipe Ángeles, como había ciertos problemas en torno al Tren Maya, pues el presidente dijo, nada más terminen, se van ahí a revisar, a coadyuvar, y hubo una buena relación, incluso lo reconocen, los empresarios privados, los empresarios pues, y los propios ingenieros militares, y hubo una conjunción de esfuerzos, es una suma de esfuerzos que nos lleva a decir, el Estado estuvo muy ocupado para que se llevara a cabo esto, a tal grado que incluso la representante de Alstom estuvo tan emocionada, que dijo que esto era el equivalente a una fecha histórica, como cuando llegó el hombre a la luna, dijo, hay que guardar esta fecha en el calendario, porque quienes han participado en esto saben el gran esfuerzo que hay detrás. Totalmente, creo que vale mucho la pena ver este momento, hay un agradecimiento muy claro del presidente a la participación de estas empresas, nada más para retomar, participaron Carson en el tramo 2, en el tramo 3 Indy, tramo 4 Ica, en el libramiento Campeche, Mota Hill, las casetas, talleres, cocheras y los trenes, como bien decías, Alstom, subestaciones CFE y Catenaria, Ica e Indy también, también Sedena participa en el tramo 5 Norte 6 y 7, entonces como dices, hay una conjunción de esfuerzos de índole privados, con también del Estado y la fuerza también de muchísimos, muchísimos trabajadores que hoy son reconocidos por el presidente, y que hay que ver también la emoción que sienten estas empresas que participaron en esto, que fue un enorme reto. Estas obras, por lo general, trascienden gobiernos, son de más de una década, de más de 10 años, y en cinco años en general y menos si tomamos en cuenta cuándo realmente se inició con la construcción, se ha terminado esta gran obra que es una realidad por la ingeniería civil, civil, por la ingeniería ferroviaria, por desde luego y sobre todo por los trabajadores de la construcción. Aquí en esta obra llegaron a contratarse cerca de 100 mil trabajadores de la construcción de todo el país, especializados. También ha sido posible terminar esta obra por la responsabilidad de las empresas de la construcción de México, que creo que van a mencionarlas, pero no está de más que yo agradezca al grupo Carso, Motangil, Indy, todas las empresas cumplieron. La empresa Motangil México fue responsable por la construcción de la ejecución de un tramo de 19 kilómetros punto tres, que en longitud parece pequeña, pero en sus números y su tiempo de ejecución fue una magna obra, una más dentro del Tremaya, de corto plazo de ejecución que fue de 15 meses y de 16 meses en el tramo sur. Es una obra magna y hicimos un pequeño pedazo al inicio. Y señalar, señalar, hecho histórico para nosotros como empresa muy importante. Tuvimos cero accidentes con más de cuatro millones y seiscientas mil horas de trabajo. Simplemente informar que los sistemas de vía están completamente terminados y la totalidad de las 193 obras y las dos estaciones en Tenabo y en Gesechacán también están terminadas. Estamos listos, señor presidente. Tramo 3 está listo para operar, para iniciar operaciones. Está completamente terminada las estructuras, está completamente terminada la vía 1, las estaciones de Calquinía y Zamal están listas para operar. Más bien agradecer a todos los trabajadores de la industria de la construcción que pudieron lograr este objetivo. Primero que nada agradecerle al señor presidente el honor y la confianza de habernos escogido para el tramo 4. ICA construyó el tramo 4 que conecta a Zamal con Cancún. Es un tramo, empezamos la obra en noviembre de 2020 y en tres años construimos 478 kilómetros de vía y una autopista de 200 kilómetros en 76 años de historia. Esta es la obra que se ha ejecutado en mayor tiempo, tanto de autopista como de tren. Pero de verdad ha sido la experiencia y puedo hablar por muchos de mis colegas de nuestra vida. Entonces, espero que lo disfruten. Cuando el hombre llegó a la luna, la mayoría de los comentaristas de radio y de televisión dijeron casi al mismo tiempo, detengan su reloj, con la idea de que ese momento se guardara para siempre en la historia. Yo me atrevería a decir lo mismo del día de hoy, detengan su reloj y guarden esa fecha para siempre. Hoy es el resultado de muchas reuniones, de mucha planeación, de trabajo apasionado y de mucho compromiso que nos ha permitido estar aquí. Este jaguar rodante está vivo, lleva en su interior el trabajo y el esfuerzo de miles de hombres y mujeres mexicanos. Hay que recordar que sobre esas vías está avanzando lo mejor de México, su corazón. También es un día de derrota para aquellos que llenaron de infodemia y de amparos. Hay que recordar que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción estuvieron en el golpeteo político, pero también organizaciones cercanas a Claudio González y a ciertos actores de la oposición son las que estaban promoviendo amparos para que no se construyera el Tren Maya. Entonces, es un día de derrota para ellos y de triunfo para el país. Y esto es lo importante, para el desarrollo del sureste, para el crecimiento económico, en donde se nos demuestra que una visión distinta es posible, una vía diferente a lo que teníamos, porque lo que proponen los conservadores es el regreso al régimen neoliberal, en donde no había este tipo de obras, sino mucha corrupción y esta idea de el PRI roba, pero reparte. Entonces, ahora se nos confirma que se puede el desarrollo a través de un esfuerzo de Estado en donde el ejército ha sido clave. El propio presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, reconoce el papel del ejército y los elementos castrenses también reconocen el papel de las empresas. Esto va de la mano, no es un ejército represor, porque es uno de los temas. Es muy interesante porque algunos dijeron se militarizó la obra, como si los militares hubieran estado ahí para reprimir a pobladores que no querían el desarrollo. No, no, no. A ver, los militares estuvieron echándole cabeza, los ingenieros militares estuvieron ayudando, estuvieron garantizando la seguridad. Entonces, sí hay un modelo distinto. Hay un modelo distinto y que ha permitido, dicho sea de paso, un uso eficiente de los recursos públicos. Lo decía el presidente, se le entrega en tiempo, en forma, con las características y no esta cosa que veíamos de barriles sin fondo en donde, además de todo, se contraía deuda. Esto es muy importante. El presidente hoy recordaba que esta obra fue una inversión pública, no una adquisición de recursos como parte de una deuda. Nada se endeudó el Estado para esta obra y eso solo es posible porque no hubo corrupción en medio de esto y porque se podía contar con elementos, entre ellos el Ejército, también estas empresas privadas a las que estábamos viendo y agradeció el presidente, en donde todos cumplieron con lo que les correspondía para que pudiéramos ver esto a buen puerto. El Ejército es muy importante. El presidente los reconoce el día de hoy y hay una participación también sentida por parte del secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y David Lozano Águila, que es quien está encargado de la obra en ese tramo y de la operación. Y el presidente le dice, acuérdate que quedamos que tiene que estar un poquito, aunque sea un poquito abajo del costo del camión, ¿no? Exacto. Que cuides eso, ¿no? Que sí, que el cobro no sea tan alto, ¿no? Y esto es muy importante. La Secretaría de la Defensa Nacional designó recursos humanos y materiales para llevar a cabo la administración, la operación y mantenimiento de esta gran obra, conformando todo un equipo de mujeres y hombres profesionales y capacitados, militares y también civiles, que conforman esta gran empresa que va a tener bajo su responsabilidad esta operación del Tren Maya. Se involucra la convergencia de trabajo y capacidades de muchas entidades de gobierno, así como empresas de la iniciativa privada, nacionales y extranjeras, que se han sumado a este gran proyecto y están magníficamente representadas por las y los directores y titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal. La verdadera fuerza del Tren Maya reside en su gente y que imprimieron a cada actividad requerida talento y creatividad. Este esfuerzo sostenido de casi cinco años estamos cumpliendo apenas la primera gran tarea de nuestra misión. El camino, señor, ha sido difícil y lleno de obstáculos. Hemos logrado sortearlos gracias a la determinación y voluntad férrea de usted. Estamos listos y que hemos trabajado muchísimo para llegar a este día. El plazo se cumplió. Imagínense lo que implica esta obra para Campeche, porque uno dice, Quintana Roo tiene Cancún, ahí se defiende, Yucatán tiene Mérida, también una gran actividad económica, pero Campeche, o sea, lo que implica esta obra para esa entidad y también para Chiapas, pues es algo de otra dimensión. La propia Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, que para este tipo de eventos se cuece a parte poética, determinada, contundente y muy emotiva, sobre todo, dio este mensaje. Y muy agradecida. ¿Cómo es su camino? Nos da mucho gusto recibirlos. Llegó el tren. Hoy la península y el sur estallan en aleluyas. Hoy llega el tren maya, gracias a un presidente que tiene el corazón siempre empuñado en la mano. Campeche no esperó el tren con tantas ansias sólo para verlo pasar. No, nos vamos a subir y con tu solidaridad con el tren llegará Campeche ya, más electricidad, el gas, el año próximo. Vamos por más, vamos por nuestros puertos, por caminos y carreteras necesarias para un pueblo que merecía que con tanto petróleo, tanto asfalto que salió del petróleo, sus calles estuvieran dignamente pavimentadas. Y vamos a convertir a Campeche en un granero de arroz, como lo fue en tiempos de mi padre, también de soya y de maíz, y se transportarán por el tren. Aquí tiene que encontrar el turista una esquina de un paraíso imponente. Pase lo que pase, llegue a donde llegue, te guste o no te guste, pasarás a ser historia y leyenda. Hermano Andrés, seguirás creciendo en el tiempo como se iba eterna. Muy agradecido, mi pueblo, para siempre. Y es que en contraste, vale la pena recordar rápidamente que el sexenio pasado nos quedamos con las ganas, ¿no? El tren México-Querétaro que se anunció, no lo hicieron. ¿Por qué? Por corruptos, porque se estaban repartiendo el pastel antes de ejecutar la obra. Luego, el tren interurbano de la Ciudad de México a Toluca, también nos quedamos con las ganas. Se iba a inaugurar, según Peña Nieto, en 2018 a más tardar. Y bueno, pues nada más inflaron, inflaron, inflaron y nunca llegaron, o sea, creo que ni a tres kilómetros, ¿no? O sea, un desastre. Hubo por ahí el anuncio de un tren transpeninsular que tampoco se ejecutó. O sea, eran puras promesas. O sea, eran puras promesas y que iban generando esta idea de que no podemos hacernos cargo de una cosa como esa, ¿no? O sea, parecería que era como una profecía autocumplida luego para decir, no, mejor que lo hagan otros, ¿no? O sea, mejor vamos a privatizarlo, mejor vamos a venderlo, mejor que se encarguen otros. Y eso es... Ahora vamos a retomarlo también porque el presidente habla del día de hoy también como un triunfo simbólico que tiene que ver con eso y tiene que ver con la forma en que nos miraban desde afuera, pero precisamente porque eso estaba reforzado por la enorme corrupción que existía en nuestro país. Y este resultado, pues, es un resultado, evidentemente, de una política distinta y de una forma de ver el servicio público distinto. ¿Para qué va a ayudar? Y ya está ayudando el Tren Maya, entre otras cosas, pues, para el crecimiento de la región. Pero es un crecimiento que involucra a la población. ¿Y de qué manera se ha hecho hasta este momento? Luego viene otra etapa. Hasta este momento, muy importante ha sido pues la propia construcción de la obra. De eso habló hoy el presidente. En el primer semestre de este año, el sureste, como no había sucedido, pues, yo creo que en un siglo, si no es que más o nunca, creció al doble que el norte, que el crecimiento del sureste fue cero, cero, en 36 años. Lo único que creció fue allá en la punta de la península, Cancún en todo este tiempo, pero Yucatán y Campeche, el mismo Quintana Roo, el sur, Chiapas, Tabasco, cero o menos cero. Por eso la media es cero crecimiento en el sureste. Eso es lo que dejó la política neoliberal. Se llevaron todo el petróleo de Campeche, pero no le devolvieron al sureste lo que por justicia y derecho les correspondía. y por eso creció la pobreza. Ahora también eso es distinto. Y la verdad es que en esta administración se siguen rompiendo récords. Hoy el economista publica que la bolsa mexicana de valores llega a un punto que no se había visto en toda su historia. Esto quiere decir que hay confianza, que López Obrador no fue un peligro para México, que funciona la fórmula humanista y la inversión pública trae muchos empleos. Es importante porque la narrativa siempre fue López Obrador su fortaleza es que tiene un buen discurso sobre el combate a la corrupción, sobre la austeridad, pero no sabrá nada en materia económica y nos va a llevar en ese sentido el tren. Bueno, ahora vimos que la situación de México es tan positiva que algunos argentinos dicen ya mi ley, háblale a López Obrador para que él te pase la receta, ¿no? Sí, no, esto del empleo es muy importante, tanto se ha generado empleo a partir de toda esta política de construcción de infraestructura en el país que falta mano de obra en muchos lugares para hacer estas construcciones, eso es un dato y el otro dato es que México ocupe el día de hoy el segundo lugar en el mundo con menos desempleo, ¿no? O sea, hemos avanzado en ese rubro de una manera muy importante y pues tenemos una historia de quienes han participado en esta obra en específico en el Tren Maya, nuestra compañera Itzel Díaz está allá en Cancún, desafortunadamente no nos pudimos contactar con ella por un tema de señal, pero esto es parte del trabajo que nos comparte. Usa un chaleco naranja para hacer visible a los camiones de carga que ingresan con materiales pesados. Estrenó su zona de trabajo, antes no existía. Lupita es checadora de materiales en la estación Cancún del Tren Maya. Mi trabajo es recibir las unidades que traen el material para el trabajo. Nos dan hospedaje, tenemos transporte hacia el área de trabajo. Entre sus compañeros se suman los operadores de transporte pesado, albañiles, bandereros, constructores de obras. Algunos, como Lupita, son ciudadanos locales, aunque las manos que construyen el Tren Maya llegaron de diferentes regiones del país. Mexicanos que han encontrado la oportunidad de emplearse en la magno obra. Están contentos porque ha traído mucho beneficio a la gente de varias localidades de otros estados. Aquí tenemos gente de varios estados de la república y todos están trabajando para el mismo en una obra que nos ha ayudado bastante. Actualmente, el Tren Maya es el máximo generador de empleos en el sur de México. Tan solo para el área de la construcción se generaron 30 mil empleos para los tramos 5, 6 y 7, además de la construcción de 840 obras complementarias y 14 estaciones subeléctricas. Oscar David Lozano Águila, director general del proyecto, informó que las obras de la tercera etapa avanzan en tiempo y forma para ser inaugurados en febrero próximo. Con imágenes de Fernando Jiménez desde Cancún, Quintana Roo, Itzel Díaz, Canal 14. Es un logro bastante grande. Imagínense nada más la colección de historias. De hecho, Inegi publicó ayer que la industria en México también tiene un récord de 8 meses seguidos con crecimiento. ¿Por qué razón? Por la inversión pública por este tipo de obras, también por la inversión privada, por el efecto del news sharing, pero es muy importante lo que está aportando el Estado mexicano y también es muy trascendente reconocer que antes los recursos públicos los utilizaban para llenarse los bolsillos algunos cuantos porque dinero había. Sin embargo, existía el mito de que no hay recursos, no hay suficiente, el Estado no puede, vamos a concesionarlo todo y eran negocios redondos y ahora uno dice yo prefiero que se esté invirtiendo en el Tren Maya a que pues los de siempre tengan más propiedades en el extranjero, que tengan abultados los cochinitos en paraísos fiscales, ¿no? Y entonces el presidente López Obrador pues también reconoce las implicaciones de esta obra para el sureste y lo ha dicho el turismo como palanca de desarrollo, pero también la incorporación de estas comunidades que estaban pues muy abandonadas. ahora que veíamos esta nota y que no nos podemos enlazar con nuestra compañera Itzel pues que se cambia el internet para el bienestar, ¿no? A lo mejor si tiene señales en internet. Entonces, bueno, vamos viendo cómo la intención es incorporar el desarrollo a todos, ¿no? Exactamente y esto que dices sureste como un polo de desarrollo en donde había sido no solamente abandonado sino saqueado el presidente recuerda este momento en donde el petróleo fue pues uno de los insumos no sé si de crecimiento del país sino de saqueo justamente y nada se devolvió al sureste que ahora a partir de esta visión integral sobre lo que puede hacer el turismo pero también el comercio pero también la conexión entre todas esas regiones del sureste mexicano pues va a haber un desarrollo distinto distinto y este y horizontal digamos ¿no? Entonces habla de esto el presidente junto con esto que mencionaba hace un momento que es esta especie de logro simbólico hacia afuera y hacia adentro como nos vemos los mexicanos como nos ven desde afuera a partir de esto que reúne muchas cosas la posibilidad de darnos a conocer en una gran amplitud hacia afuera y también de reconocer nuestros propios nuestros propias raíces orígenes pues con todo esto que es o sea pasa por la recuperación arqueológica pasa por también el cuidado de nuestro medio ambiente y por esto esta conexión digamos que se traduce en esta oferta turística nos humillaron mucho nos ningunearon por siglos y nos quitaron no del todo nuestro orgullo por la grandeza cultural de México se llegó a decir que éramos bárbaros que nos trajeron la civilización y eso se aceptó en qué lugar del mundo hay una región como la gran nación maya donde eso es lo que significa hacer esta obra es comunicar a las antiguas ciudades mayas pero por si fuese poco en donde hay la flora la fauna nativa que se tiene en esta región pues sólo la amazona ese es un paraíso veo como punta de lanza del desarrollo veo el turismo para el sureste por eso esta obra va a ayudar mucho además tenemos la experiencia de Cancún pero hay una recuperación de sitios arqueológicos un reconocimiento de los artesanos y esta frase que dice López Obrador nos ningunearon durante muchos años es la verdad de gran calado se te enchina la piel porque si en efecto eran zonas absolutamente olvidadas decían es que la gente de ahí bueno todavía lo hemos escuchado algunos políticos que dicen los del sur no les gusta trabajar los del centro administrar y los del norte si trabajamos una visión muy prejuiciosa de las cosas y convenenciera para algunos convenenciera y donde de pronto nada más se ve la mano de obra como una cosa para otorgar un servicio en estos o sea porque Cancún por ejemplo si es un polo de desarrollo turístico pero se quedó ahí en Cancún y los pobladores o los nativos o quienes iban a vivir ahí en realidad como que prestaban su mano de obra pero no eran incorporados tampoco al desarrollo económico que eso significaba o sea se generaron unas desigualdades tremendas como pasó también en Acapulco y hoy vemos algunos de esos de esas consecuencias estamos en un momento distinto porque además no solamente es que más desarrollo se ve a lo largo de toda la península de Yucatán sino que es una forma de entenderlo y de participar distinta por parte de los pobladores esto lo reconocen quienes se dedican por ejemplo a hacer artesanía en la región y nuestra compañera Itzel nos da este testimonio Chichen Itza zona arqueológica y una de las siete maravillas del mundo un millón quinientos mil turistas de todo el mundo visitaron esta zona maya tan solo en la primera mitad del año al salir los turistas buscan llevar un recuerdo con ellos para ello las manos artesanas con la entrada del tren maya y los cambios para dignificar a los pueblos originarios y en medio de las controversias por el comercio informal se aliste a una reubicación de artesanos ambulantes para que oferten sus piezas en el centro de atención a visitantes soy el artesano de Chichen Itza y estamos muy orgullosos de que el turismo va a llegar más en este año próximo porque va a traer más beneficios para lo que es el pueblo bueno eso se espera de la promesa del presidente entonces esperamos que así sea entonces nosotros no estamos en ninguna contra de que es el trabajo que se está haciendo estamos a favor porque va a traer más turismo y que nos dé más flujo de dinero para lo que es los nativos lo que nosotros somos los trabajadores de aquí de la zona arqueológica bueno mi nombre es Luis soy originario de Pistez de Chichen Itza y pues estoy a favor del tren Maya porque pues nos va a traer muchos beneficios mucho turismo que pues nos va a ayudar más que nada a nosotros que pues antiguamente estábamos afectados mucho por el turismo acá con Cancún aquí ahorita tenemos la oportunidad de tener un poquito más de turismo yucatán ya se va a hacer presente aquí con nosotros porque además de la promesa de aumento en el turismo y flujo económico dignificar y honrar a los pueblos originarios son objetivos primordiales y llegan como pasajeros del tren Maya al sur de México la Riviera Maya es zona turística por excelencia pero también atlas de comunidades y pueblos indígenas y desde Chichen Itza hasta Cancún donde las conchas que se asoman de la blanca arena son el lienzo para las artesanías de Víctor Hugo lo que hago es preservar los colores los tonos naturales sobre esos plasmo mi arte el mar le da las herramientas para crear arte y siendo artista la meta es exhibir su talento en cada una de las estaciones yo tengo entendido que va a haber pabellones artesanales en los cuales bueno podríamos aspirar a tener un espacio y presentar precisamente toda nuestra artesanía nuestras habilidades como artesanos como artistas y que se lleven un poquito de lo que es nuestro país elaborado por manos mexicanas entonces yo espero la verdad que sea trascendental Cancún ya está en el mapa pero el catálogo de artesanías se unen con las vías del tren yo creo que va a ser una atracción más ya que estamos a un nivel internacional como destino turístico entonces si hacía falta algo tan tan llamativo porque porque va a desde un principio abrió fuentes de trabajo en el trayecto de la construcción luego la atracción turística de no solamente un espacio sino desde Campeche Yucatán Quintana Roo entonces es una trayectoria bastante larga que vamos a poder ofrecer todo este destino turístico tan hermoso entonces vale la pena con imágenes de Fernando Jiménez desde Cancún Quintana Roo Itzel Díaz Canal 14 sabemos que son cosas buenas construcciones buenas que van a ayudar mucho al destino bueno entonces son maravillas estamos viendo la parte comercial pero a lo largo de todo el tren se van a poder ver maravillas arqueológicas culturales naturales y aquí en estos tres tramos que comprenden este primera fase de la inauguración del tren maya tramo 2 tramo 3 tramo 4 pues hay algunos de estos lugares que van a ser pues atracciones turísticas así es en el tramo 2 3 y 4 en el 4 por ejemplo está Chichen Itza Ekbalam el Meco también en el tramo 3 Sayil Klapak Kaba Uxmal Oxquintoc Sibil Chaltún y en el tramo 2 Excalmoquín y eso es también muy importante porque no solo cuando hablamos de turismo nos referimos al turismo extranjero sino nos referimos al turismo nacional y hay que hacer una reflexión sobre eso pero a ver áreas naturales protegidas los petenes el parque nacional nuevo Ismal reserva de costal reserva estatal hidrológica anillo de cenotes esto es lo que tiene que ver con estas áreas naturales protegidas imagínense los paisajes tan bellos pero si es importante recalcar el turismo nacional que eso significa reconectarnos con nuestros ancestros con nuestras culturas redescubrirnos como lo que somos porque si podemos visitar estos sitios arqueológicos vamos a entender de donde venimos todo esto estaba olvidado porque aparejado a la construcción del tren maya ha venido todo este rescate arqueológico también que ha sido un esfuerzo titánico entonces es volvernos a ver en el espejo y entender quienes somos porque estábamos muy abandonados en el régimen neoliberal la idea era todo lo pasado no funciona no sirve no había civilización todo estaba mal y nos vinieron a corregir el rumbo de la historia exacto que es a lo que se refería el presidente y por eso esto también tiene que ver con cómo nos miramos dices tú estaba olvidado si estaba olvidado y habían cosas que ya existían pero además esto es importante vamos a descubrir cosas que nunca habíamos tenido oportunidad de conocer porque recientemente se descubrieron se recuperaron hay que recordar que todo este trabajo que ha hecho el INAH ha implicado pues el descubrimiento y el cuidado y catalogación y ahora lo vamos a poder ver en cada una de las estaciones de todo lo que ha venido encontrando el Instituto Nacional de Antropología sobre la cultura maya así es y también hemos comentado las obras complementarias que se han hecho en torno al Tren Maya incluyendo hospitales incluyendo centros comunitarios desarrollo conectividad había zonas que francamente no tenían nada de infraestructura básica entonces esto también es muy trascendente para quienes viven ahí se les está dando la posibilidad de un desarrollo ahora sí que se suben al tren muchos al tren del desarrollo un desarrollo con esta visión humanista no es una visión no liberal utilitaria es que esto también es muy importante que tiene que ver con la visión de cómo se está construyendo esta idea de turismo o sea si nosotros vemos otros desarrollos turísticos donde el hotel el hotelote es el que tiene inversión y tiene una infraestructura alrededor pero donde por ejemplo pues se llevaban el agua y tenían una cosa de drenaje donde ahí era privilegiado pero entonces a toda la gente que vivía alrededor la contaminaban etcétera le quitaban el agua lo que estamos viendo ahora en estas obras complementarias es justamente que la gente que está alrededor de todo este desarrollo tenga todos los servicios es decir el agua la luz avenidas calles como dices conectividad centros deportivos o sea va a cambiar toda está cambiando toda la configuración ahí en todas las zonas que forman parte o que están alrededor de la construcción del tren Maya y esto también es muy importante porque también es calidad de vida y una forma de entender y de volver a agarrar el tejido social vamos a ver esta parte el proyecto integral Tren Maya incluyó la construcción de obras complementarias como el parque de la plancha el proyecto IETRAN para la conectividad de la plancha a las estaciones de Mérida Tella y Humán así como la construcción del sistema de transporte eléctrico para conectar esta estación con el centro histórico de la ciudad de Campeche la construcción también del parque de Nuevo Uxmal y los hoteles Tren Maya en Uxmal y en Chichen Itzá parte del plan integral de desarrollo se implementaron acciones sociales específicas para las localidades por donde pasa el tren beneficiando a comunidades de Campeche Yucatán y Quintana Roo con un total de 375 obras y la ejecución de 4 mil 81 acciones de construcción y mejoramiento de viviendas se ejecutaron también 83 obras resultantes de compromisos sociales e iniciará el próximo año con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes el programa para recuperar caminos en beneficio de las comunidades y poblaciones por donde han pasado los camiones y maquinaria de construcción Hoy tenemos imágenes del Tren Maya entendemos que ya está saliendo y bueno pues observamos cómo reciben a la comitiva ahí estamos viendo la estación como hay mucho movimiento de toda la gente que se va a subir al tren que estos deben ser los momentos justo previos en que salió este primer tren de la estación San Francisco es ahí en Campeche hay gente adentro me imagino que es de la prensa ¿verdad? Así es y en ese primer tren va el presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que sabemos y vemos algunas características de este tren en la cabina observamos también los interiores hay trenes que pues por ejemplo ahí tenemos los asientos para los pasajeros hay otros trenes que son trenes restaurante que puedes ir comiendo al mismo tiempo que vas observando la panorámica son tres diferentes tipos de trenes ahí vemos también a la prensa obviamente hay una convocatoria importante y mucha expectativa a ver si no se acuerdan algunos que dicen no es que no va tan rápido como dicen ya sabemos que incluso en las pruebas dijeron no 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 es que va muy lento pues son pruebas compañeros pero bueno ahí vemos también a la prensa hay mucha expectativa camarógrafos un gran esfuerzo también de los medios de comunicación o sea hay nota mucha emoción porque estas imágenes por ejemplo del tren si las habíamos visto pero como una especie de render o fotografías en donde pues todo era maqueteado ahí está Jesús Ramírez el vocero presidencial lo vimos ahí conversando con la prensa entonces eso quiere decir que ahí va también el presidente en este primer tren seguramente va el presidente López Obrador seguramente no tenemos tendremos Miguel estás ahí hola azul Jorge Armando cuéntanos exactamente aquí estamos ya arriba del tren Maya en este recorrido inaugural nos tocó estar justo en el último vagón recordemos que cada tren estándar como este en el que estamos viajando se compone por cuatro vagones nosotros estamos en el último vagón lleno de compañeros de los medios de comunicación que están documentando este primer viaje y lo que quiero comentar es que si hay mucha emoción mucha emoción por parte de los compañeros muchos medios locales que no esconden su alegría por el inicio de operaciones de este tren Maya y también comentarles mi apreciación acerca del tren puedo comentar que es un tren moderno como los trenes más modernos que hay en los países más avanzados alrededor del mundo es un tren amplio tiene asientos sillones amplios y muy cómodos dos sillones de cada lado las ventanas pues son de las más amplias lo que permite apreciar el paisaje digamos son ventanas panorámicas no hay ningún asiento que no tenga la ventana a un lado así que se puede disfrutar perfectamente de cada trayecto los trenes tienen la tecnología de puertas automáticas al acercarse cada usuario del tren Maya tienen en estándar recordemos es el tren que se ocupará para el transporte de pasajeros y también de turistas otra cosa que hay que destacar del inicio de este viaje es que justo al salir el tren de la estación San Francisco de Campeche se soltaron confeti por parte de la empresa parte de la fiesta inaugural y a lo largo que estamos recorriendo el trayecto que hemos avanzado hemos avanzado aproximadamente tres kilómetros ya y midiendo la tecnología las aplicaciones que te permiten medir los recorridos pude observar que alcanzamos ya una velocidad promedio de entre 90 y 100 kilómetros y también este que ve pasar el tren Maya saluda y te saluda en este tren en el primer bar Miguel aquí estoy aquí estoy aquí estoy es que de pronto en la medida que avanzas se va cortando un poquito la comunicación se corta un poquito estamos avanzando está moviendo el tren en el primer en el primer viaje al presidente Andrés Manuel López Obrador desde su gabinete también representantes de las empresas constructoras esta recordemos bueno estaba diciendo que en el primer cámbiate de compañía Miguel al internet del bienestar ya lo dijimos estaba diciendo en el primer vagón se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo su gabinete y luego están los otros vagones son seis vagones los que entendí que cuatro y le tocó a la prensa ir hasta atrás y bueno pues está sabrosa la crónica porque en efecto también nos habla de la velocidad 90 a 100 kilómetros ahí va este tren haciendo su recorrido sin ningún tipo de problema ya se habían hecho las pruebas y hay que resaltar esto también que la inauguración es paulatina este es el primer tramo tendremos en unas semanas más el segundo tramo el 31 de diciembre me parece que es el siguiente tramo y ya lo último es para febrero para finales de febrero fines de febrero ya tendrás toda la operación de los más de 1500 kilómetros de este tren Maya y bueno pues todavía podemos seguir conversando de las implicaciones sin duda también de lo que tiene que ver con la seguridad el hecho de que se haya construido el tren también les dotó de seguridad a varios poblados que tenían muchísimos asuntos pendientes en materia de inseguridad y en ese sentido pues es una obra que tiene o sea un efecto positivo por todos los sentidos esto que decían algunos es un caprichito de López Obrador es un tren contaminante de López Obrador es un tren que no va a quedar en tiempo y forma que los militares no tienen ni idea de lo que están haciendo bueno pues hoy es un muy mal día para ellos pues si no la deben estar pasando muy bien pero vamos a ver porque ahí anunciaron el día de hoy que de hecho ahora que mencionabas la seguridad hay un operativo especial vamos a ver la seguridad es prioridad también para el tren Maya para efectos de la apertura del proyecto integral la Secretaría de la Defensa Nacional ha dispuesto un despliego operativo mediante tres ejes para proporcionar seguridad por medio de destacamentos patrullaje a lo largo de la vía y seguridad a bordo de los trenes destinando más de dos mil ochocientos efectivos a la seguridad del tren Maya debidamente capacitados en seguridad ferroviaria durante cuatro meses además refuerzan este esquema drones cámaras de seguridad radios carros radiopatrulla y cinco helicópteros a gusta los resultados nos otorgan la certeza de que hay condiciones seguras para iniciar con el servicio de transporte de pasajeros en esta infraestructura bueno vamos rápidamente a ver las rutas los horarios los precios que nos habían anunciado ya en días anteriores pero para que usted tenga pues estos estos en en el radar hay dos rutas en este momento bueno claro de ida y de vuelta ¿no? Campeche Cancún Cancún Campeche que ya nos decía Miguel Arzate a partir de mañana empiezan estas rutas ya comercialmente y se han vendido del 16 de diciembre al 29 de febrero hay que decir no o sea no están abiertas ¿no? la venta de boletos así nomás sino que se van a ir abriendo gradualmente ¿cuáles horarios? a las 7 de la mañana a las 11 también hay una duración del trayecto de Campeche a Cancún de 5 horas es lo que toma con 28 minutos incluyendo ya las paradas y hay distintos distintos precios ahora como son sí en efecto más de 500 kilómetros si el promedio es de 100 kilómetros por hora pues son 5 horas de recorrido aquí están los precios ya también se habían de alguna manera adelantado el boleto turista es de 1166 pesos por viaje estamos hablando por ejemplo de Campeche a Cancún todo el trayecto ¿no? si tomas todo el trayecto y en el boleto premier son 1862 pesos así es que aquí tenemos un comparativo con ahora que decías lo de que tenía que ser las tarifas más abajito de los autobuses y aquí tenemos efectivamente así es ADO para el mismo trayecto digamos 1216 contra 1166 automóvil contando las casetas casi todo 1900 pesos ahora hay otro factor interesante llegas mucho más rápido en tren que por la vía terrestre que por las carreteras que suelen tener diversas problemáticas entonces es mucho más eficiente más barato hasta un 10% pero también en ese sentido el presidente dice hay que cuidar eso hay que recordar que va a ser administrado también por una empresa del Estado mexicano que no le van a entregar esto a un privado no habrá concesión y espera el presidente que se mantenga así ¿no? para siempre para siempre bueno ahí la información de lo que el día de hoy se inaugura ahora no podemos olvidar todo lo que se ha desinformado sobre el Tren Maya y en ese sentido nuestros compañeros de Infodemia hacen esta recuperación sale Derbez con salvenme de tren y todo eso sale Eugenio y salen otros y tantas campañas que armaron bueno tantas a lo largo de estos años vamos a ver las principales mentiras contra el Tren Maya desde su anuncio y previo a su inauguración el Tren Maya ha sido objeto de una intensa campaña de desinformación y noticias falsas uno falso ecocidio un ataque constante contra esta mega obra fue la del falso ecocidio y la deforestación no obstante a lo largo de la ruta del Tren Maya el programa Sembrando Vida ha reforestado 441 mil 835 hectáreas con 982 millones 40 mil 984 plantas la obra cuenta con más de 500 pasos de fauna además como parte de este proyecto se crearon las reservas naturales del corredor biológico del Tren Maya con más de 44 mil hectáreas Nueva Uxmal con una superficie de 2200 hectáreas el Mangle Puerto Morelos con más de 500 hectáreas el área natural protegida el Jaguar con 2249 hectáreas anexa al Parque Nacional Tulum que tiene 674 hectáreas y por último la región Gran Calakmul la cual tendrá un total de 1.5 millones de hectáreas y será la segunda reserva de selva tropical terrestre más grande del mundo después del Amazonas en Brasil 2. Falsa imposición del Tren Maya a comunidades otra campaña de desinformación aseguraba falsamente que la ruta del Tren Maya fue impuesta a las comunidades lo cual fue desmentido por ejidatarios de Quintana Roo quienes explicaron cómo fueron los procesos de información discusión y consulta entre las comunidades para aprobar el proyecto 3. Falsa corrupción en el Tren Maya comentaristas en medios de comunicación y redes sociales aseguraron falsamente que en el manejo del presupuesto para el Tren Maya existió corrupción usando como único argumento el aumento en el costo del proyecto sin considerar la ampliación del mismo que pasó de ser solamente la línea férrea a un proyecto con hoteles parques naturales museos y rescate arqueológico 4. Falsa inauguración del Tren Maya en julio de 2023 llegó a Quintana Roo el primer convoy del Tren Maya proveniente de los talleres de Ciudad Sagún Hidalgo pero medios de comunicación y usuarios de redes sociales reportaron falsamente que se trataba de la inauguración del Tren Maya sobre vías incompletas e incluso aseguraron que el convoy no funcionaba porque fue empujado por una pequeña locomotora 5. Falsos colapsos en la construcción del Tren Maya en septiembre y octubre de 2023 circularon noticias falsas que aseguraban el colapso de un muro de construcción y de un puente en la ruta del Tren Maya sin embargo la primera imagen correspondía al derrumbe de una obra en construcción en El Salvador mientras que la segunda imagen aunque corresponde a la construcción del Tren Maya no se trató de un derrumbe sino de una acción realizada con seguridad y bajo estricta supervisión técnica y profesional 6. Falsa destrucción de vestigios arqueológicos y de la cueva La Dama Blanca Ante el ataque de noticias falsas sobre la destrucción del vestigio arqueológico y de cuevas y cenotes como La Dama Blanca el director del INA Diego Prieto publicó una carta en mayo de 2023 en la que desmiente estas versiones y explica que el Instituto de Antropología e Historia mantiene su labor de acompañamiento del proyecto integral Tren Maya con directrices en la protección de patrimonio en las acciones de exploración recuperación conservación y protección de monumentos arqueológicos Además Diego Prieto explicó que el INA ha desarrollado labores de investigación y salvaguarda de cenotes cuevas y otros cuerpos de agua incluida la Cueva de La Dama Blanca donde en mayo de 2023 el Instituto verificó el estado de conservación de la cueva y de monumentos arqueológicos comprobando que se encontraban intactos Infodemia Nos informan que ya hay imágenes del presidente en el tren a ver si las podemos ver ya se subió ya se subió el presidente López Obrador ahí todavía está en el lobby justo va caminando y va solo los acompañantes van detrás y vemos precisamente como empieza a llegar a la parte frontal de la cabina del Tren Maya y ahí sí ya justo ingresa saludando contento el presidente López Obrador y algunas imágenes que nos regala se propietan bien de pues la vía el tendido y ahí dice próxima para bueno Cancún hacia donde va el tren dice ahí Cancún partiendo de Campeche Cancún oye que sentirá de subirse ahora ya en este contexto en donde le está entregando a la gente porque cuántas veces habrá hecho ya este recorrido el presidente veíamos unas imágenes antes en la nota de Yanín me parece en donde bueno pues es que cada 15 días estaba ahí y se lo aventó pero hoy debe estar así con un pechito de gorrión tiene razón tiene razón porque además esto es producto de la tenacidad de López Obrador si hay una característica que tiene el tabasqueño es que es muy consistente que es muy tenaz en efecto fue muchas veces a verificar la obra hablaba con los empresarios les decía hay que cumplir en tiempo y forma o sea estuvo en este proceso de verificación cuántos sobrevuelos no hizo en torno al tren Maya entonces ver materializado ya esto debe ser pues sí un timbre de orgullo como él mismo lo ha comentado para él para los mexicanos las mexicanas y bueno ya hay que subirse al tren y nosotros tendremos que ir prontamente no estaría buenísimo ojalá que hasta un programa pudiéramos hacer no se dejen hacer aquí hay un mensaje sí 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 y al paso del tren el confeti vemos el confeti que están aventando en esta inauguración ay qué emoción qué emoción increíble increíble gran esfuerzo de estado titánico intervinieron militares empresas privadas gobiernos estatales claro también hizo ese agradecimiento sí el presidente esta mañana y ahí estuvo en representación de gobernadoras gobernadores pues que conforman toda esta ruta la Eda Sanzo de la que escuchábamos también muy emocionada diciéndole al presidente quieras o no quieras vas a pasar a la historia y bueno pues sí ahí se queda este testimonio histórico con la inauguración del tren Maya uno de tantos hubo dos temas fuera de el asunto de la inauguración del tren Maya uno pues ayer finalmente y después de todo las idas y venidas nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo en el senado con respecto a quién va a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia después de la salida de Arturo Saldívar finalmente se dio a conocer que Lenia Batres Lenia Batres una de las tres que estaban propuestas en la última terna queda fue la elegida del presidente pero hoy nos cuenta el presidente cómo estuvo bajo un esquema inédito dice hablé con las dos y pues Berta Alcalde reconoció que en la última votación Lenia Batres tuvo más votos y dijo pues adelante que sea Lenia en un gesto de generosidad que también va a pasar a la historia en el caso de Alcalde porque ayudó al presidente porque tampoco va a quedar como que el presidente fue un dedazo del presidente sino que se reunió con las dos y fue una decisión colectiva exacto cosa que es sí de reconocerse porque a ver recordemos el presidente desde el principio no quería elegir que elijan los senadores por favor los senadores porque yo no quiero o sea las tres me parecen que son extraordinarias no quiero tener que tomar esa decisión tampoco quiero que se vea como que aquí hubo un dedazo no hay línea no sé qué no se pudo y entonces llega él pero lo que hace Berta Alcalde con este gesto es quitarle ese peso al presidente facilitar las cosas y destacar que Lenia Batres pues también una mujer consecuente progresista fundadora de Morena pero de muchas causas sociales y que además pues en esta comparecencia o en esta reunión que tuvo con senadores fue muy clara muy enfática en decir hay que abonar a la justicia social y en criticar la actuación de varios ministros entonces será sin duda una ministra pues muy combativa en favor de las causas sociales dice el presidente yo no voy a tirar línea no voy a decir qué es lo que tiene que votar sino pues al elegir la terna yo sabía que estaba proponiendo a personas muy capaces muy comprometidas con el pueblo vamos a escuchar al presidente reuní a Berta alcalde y a Lenia que sacaron ayer después de que estuve con ustedes y les dije pues qué vamos a hacer ayúdenme estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos pero son 15 años este les dije y Berta me dijo presidente yo gané la primera votación pero después Lenia ganó las últimas dos sacó más votos que yo y yo no tengo ningún problema yo puedo ayudar en otra tarea no lo hice pero tenía ganas de pararme a abrazarla o sea un acto de dignidad de principios excepcional extraordinario porque hay quienes por un cargo menor y por eso fue Lenia la propuesta nos va a seguir ayudando Berta y en el tiempo que me queda a lo mejor en otras cosas donde me ayude más porque ya demostró con hechos que tiene convicciones que tiene principios que tiene ideales ya rindió protesta por cierto ante el senado Lenia Batres ya el pleno de la corte está completo así es y hubo otro tema que fue puesto sobre la mesa por parte de uno de los reporteros que asistió a esta conferencia matutina en Campeche que tiene que ver con Argentina y ahí el presidente aunque dice yo no me puedo meter en la política argentina si tengo mi posición reitera cuál es su posición sobre el modelo que se está ya implementando a partir de la llegada de mi ley pero sobre todo hace un mensaje manda un mensaje a la población porque evidentemente hay una serie de medidas antipopulares que van a tener una respuesta social y lo que el presidente un poco lanza como mensaje el día de hoy es siempre la mejor ruta es la ruta pacífica resistencia civil pacífica es como regresar a lo que ya se padeció es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas en México es lo mismo nada más que ahora con más actuación con más circo y teatro pero eso es lo mismo entonces yo que sí le digo al pueblo argentino es que no caigan en ninguna provocación que es eficaz políticamente la no violencia la resistencia civil pacífica no hay que exponerse hay que evadir el acoso pero eso no significa no protestar hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia que no caigan en la trampa de la violencia y eso que en Argentina apenas va la primera semana hay nanita la propia responsable del ministerio de seguridad la señora Bullrich ya también sugiere la privatización de la seguridad pública que eso ya es un absurdo si el estado existe para que no haya caos no haya energía si nada más vas a tener seguridad si pagas por ella pues es un contrasentido es una renuncia del estado pero esta es esta idea de que todo lo privado es mejor que no hay que darle un piso mínimo a la gente y ya empezamos a ver los primeros efectos de personas diciendo mi ley nos mintió nos chamaqueó nos dijo que el ajuste era para la casta así le llaman a los de arriba pero a ver si vas a quitar subsidios que no dijo eso nunca si si lo dijo o sea dijo él criticaba a la casta pero lo que dijo es voy a implementar esto en la Argentina o sea dijo voy a quitar los subsidios pero el impacto es que ese es el tema por eso ahí está el engaño porque él dijo el impacto solo va a ser para la casta no para la gente y por eso mucha gente votó por él mucha gente pensó eso pero pues como vas a pensar que te quitan los subsidios y no se te va a disparar todo no vas a darte un balazo en el pie entonces si está terrible lo que está sucediendo en Argentina ya nos están diciendo adiós desde aquí ya los vamos a despedir que tengan muy bonito bien y muy bonito fin de semana nos vemos el lunes hasta el lunes nos vemos así es azul alzaga y un servidor Jorge Armando Rocha excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!